Esto es una emergencia nacional Detonador cargado Estamos en una carrera contra los nazis Y sé lo que significaría Que los nazis tuvieran una bomba Nos llevan 12 meses de ventaja 18 ¿Cómo puedes saberlo? Solo tenemos una esperanza Toda la potencia industrial y la innovación científica de Estados Unidos Concentradas aquí Un laboratorio secreto Nadie saldrá de él hasta que esté terminada Vamos a reclutar científicos Construya un pueblo y hágalo rápido Si no deja que los científicos traigan a sus familias No tendremos a los mejores ¿Por qué íbamos a querer vivir en mitad de la nada? Y sin saber por cuánto tiempo ¿Cómo que por qué? Quizá porque es el acontecimiento más importante en la historia del mundo Eres el rey de la improvisación Pero esto No lo puedes hacer de cabeza Me está diciendo que hay una probabilidad De que al pulsar ese montón Destruyamos el mundo La probabilidad es casi nula Casi nula ¿Qué quieres? Solo tenemos la teoría Nula Estaría mejor Es cuestión de vida o muerte Pero yo puedo obrar este milagro La Segunda Guerra Mundial terminaría Nuestros chicos volverían a casa Lo vais a hacer, ¿verdad? El mundo Recordará este día Lo que hagamos aquí Garantizará una paz que la humanidad nunca ha visto Hasta que alguien fabrique una bomba más potente Tú eres el hombre que les ha dado el poder de autodestruirse Y el mundo no está preparado Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Truman debe saber que es lo siguiente Dos Lo siguiente Una Un 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 Tres Un Un Tres